así está haciendo su presentación otro integrante de la pareja número uno bad boy de propiedad del estuendecito de propiedad del estuendecito al cuidado de césar otazo representando la ciudad de pedro juan caballero es un hijo de granite lake en una madre a fly a bowe por straffley especial creación de rodrigo costa enriquez la pareja número uno la llave número uno pero la negra de propiedad estuendecito al cuidado de césar otazo con la monta de manuel cuevas es una hija de granite lake en una madre mdc mercedes por chico eduino repetimos entonces así está haciendo su presentación pero la negra al cuidado de césar otazo con la monta de manuel cuevas y representante de pedro juan caballero parte integrante la llave número uno pero la negra de propiedad del estuendecito y salta teresita al cuidado de ariel cañiza con la monta de josé agüero y representando a la ciudad de p de puerto elza él es un hijo de fantástico rona júnior en una madre lady fisher yes por fisher dash creación de aras global ranch repetimos entonces así está haciendo su presentación la premio fundación de asunción cadete de propiedad del estuend padre dijo al cuidado de ariel cañiza con la monta de josé agüero y representando a puerto elza para la foto así está haciendo su presentación también la llave número 2 bichota de propiedad del estuendecito azul al cuidado de luis vázquez con la monta de mateo báez el siguiente aquí en el huicuy ella es una hija de granite ley en una madre se fila otul por separatiz creación de lara mantován y repetimos entonces así está haciendo su presentación gran premio fundación de lo que club y gui gui bichota de propiedad del estuendecito azul al cuidado de luis vázquez con la monta de mateo báez y el siguiente aquí en el huicuy así está haciendo su presentación para el gran premio fundación del jockey club y gui gui martinca de propiedad del estuendecito azul al cuidado de luis vázquez con la monta de mateo báez y residente aquí en el jockey club y gui así entonces está haciendo su presentación una vueltita más por favor martinca de propiedad del estuendecito azul al cuidado de luis vázquez con la monta de mateo báez y residente aquí en la ciudad de gui gui luis vázquez con la monta de mateo báez y residente aquí en la ciudad de paraguay es una hija de granite lake gran premio fundación del jockey club y gui heroica brian de propiedad de propiedad del estudio 16 de julio al cuidado de mario báez y residente en coronel oviedo con la monta de cristóbal jara es una hija de aladdin brian en una madre rabin lee por valian hero ahí nomás creación de lara san jorge repetimos entonces así está haciendo su presentación gran premio fundación del jockey club y gui heroica brian de propiedad del estudio 16 de julio al cuidado de mario báez acá para la foto así está haciendo su presentación gran premio fundación del jockey club y gui rayo de propiedad del estudio 4 hermanos al cuidado de víctor ocampos con la monta de guzmán rodas y representando la ciudad de coronel oviedo es un hijo de get down perry en una madre cole cole easy por holandie easy creación de lara san jorge repetimos entonces así está haciendo su presentación gran premio fundación de asunción rayo de propiedad del estudio 4 hermanos al cuidado de víctor ocampos con la monta de guzmán rodas es complicado con la monta de guzmán rodas es complicado